Y hoy les cantamos Susana el Perú La diva de las plantas Y curasino Hola, hola! Kamisaki Askerroquipanay Saruntas en la ciudad de Kulamkishuma En la ciudad de Chachito Asesina Juntas en la ciudad de Kulamkishuma 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 Porque, ¿punyadito es cualimo no te apudí tan no? ¿Není? ¿Apasas esta tan no? ¡Oh, ya está! ¿Como este será? ¡Añaní! ¡Siga, menos, bueno! ¡Siga, menos, bueno! ¡Habéis silapas! ¡Aquí está! ¡Cortamos! Desde el día en día te vi Simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión No sé que al ver flor de alegría Se enfermeron dentro de mí Amándote con fernesí ¡Añaní! ¡Ja, ja! ¡Habéis silapas! ¡Y no, roja, más, ya! ¡Nos vemos! ¡Habéis silapas! ¡Habéis silapas! ¡Habéis silapas! ¡Habéis silapas! ¡Habéis silapas! ¡Habéis silapas! Cuando día en día te vi Simplemente me enamoré Unidad, amor, un canso No me encantó por la herida Soy pegado dentro de mí Amado no me comprendo así Recuerdo siempre llevaré Puedo no escuchar Puedo entregar en mis corazones Recuerdo siempre llevaré Puedo entregar Y unidad, amor, un canso Y unidad, amor, un canso No me perdimos En el lugar de tantos años En el lugar de tantos años En el lugar de tantos años En el primer mes Recuerdo siempre llevaré Cuerpo de portón Donde te entregué Cuerpo de portón Recuerdo siempre llevaré Cuerpo de portón Donde te entregué Recuerdo siempre llevaré Cuerpo de portón Donde te entregué Cuerpo de portón Recuerdo siempre llevaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bravo! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cumpleañera? Que se acerque aquí el hermano también. ¿Aquí a mí entra? Gracias. A ver, a llamar a Ruth para un año, ¿ya? ¡Oh, ya está aquí yaquita! A ver, ¿cómo lo vas a llamar? Así que aquí está ya. Hoy estás cumpliendo un año más de vida. Por eso nosotros hemos venido a darte este abrazo de visitación. Por lo menos bailar unos cuantos minutos para que puedas disfrutar. Nosotros estamos viniendo de parte del señor Vidal Saca. Debes conocer... ¿Quién es Vidal Saca? ¿Este? ¡Oye, parece el maestro Shibuta! ¡Uy! 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 Nosotras están cayrtera! Esa你说ers romse estáb Hochajo San Pharaoh. Kun murten dos contratos. ¿Quién son 모두 anticorrupados? ¿Nosotras aceleramos tutores usados? Nosotras y no estuvieron un niñad Minha? ¿K estudio ellos aquí? Nosotros nosotras allí están los par días. ¿Nosotras aceleran? ¿Y al final es como esta? 29 29? Sí ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Vos pensáis en ti hermano? Mucho, me hace la respuesta ¡Nie! Fue mucho colace y nos dio las veces al tío, ¿ya? Pronto, yo como ya está que se te quedó el pudín a Niscaptra y hasta ancho de alguna tortita no es ni un tonto a la guiñán, ¿ya? A ver, ¿y esto? ¿Vos estabas pensando en esto o que planes tenías para hoy? ¿Estamos queriendo ir a pasear? ¿Sabías que no hay que pasear? La gente no pasea. A no que pasear sería una mamá. ¿Cómo es? ¿Hanich gilas de chévis? ¿Hanich gilas de maltratos? Sí. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¡Cumpleaños! ¡Felices! ¡Cantan! A ver, le voy a pedir a él, ¿no? Tiene que le maltrate un cacho, ¿no? Sí. Más que mi hermana siempre... por eso quisiera recordarles en coordinación de su esposa ha dicho, no hay observations. . . ¿Qué curiosidad es que me manque así tarjeta, sería? ¿Cómo señías? No sé, ¿cómo aquí a ti será que está? No sé, si te manqueréis están perdiendo. Así, ahora sí. Vamos a cantar cumpleaños felices, ¿ya? A la voz de tres, ¿no? A la una, a las dos, a las tres. Cumpleaños felices, te deseamos a ti, que nos cumpleaños felices. Cumpleaños felices, cumpleaños felices, que nos cumpleaños felices. Cumpleaños felices, que nos cumpleaños felices. ¡Ey, bravo! Ahora sí. No va a dar vela en esta situación, no va a dar prender vela. A no ser que el hermano prenda la vela. Vamos a poder prender velita, voy a suponer que has soplado, ¿ya? Pero vos, mientras yo voy a contar para que muerdas, vas a ir pidiendo tus deseos. O tal vez tienes algunos proyectos, tal vez metas, puede ser. Algunos pensamientos, algunas ideas. Algunos experimentos hacer, conseguir otro marido más, no sé. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, puta, qué guapo! O también que cambie el marido, tal vez que haces de negar, no sé, pues yo. O también que no cambie, si es muy buena persona, que no cambie nunca, que siga siendo el mismo romántico, que siga siendo el mismo detallista, ¿no ves, choco? Claro, que siga, que siga el más, el más bueno, buenísimo. El más cachilo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está. Ahora, yo, desde luego ya puedes pedir tus deseos. Y yo voy a contar mientras, ¿ya? A la una, a las dos, y a las... ¡Tres! ¡Eeeeh! ¡Bien! ¡No te vas a iniciar! ¡Eso, eso! ¡Le vas a empezar a decir tu voz! ¡Dame espacio! Ahora, ahora debole a la beba, a la beba. ¡Eso, eso! Ahora yo voy a invitar al hermano romántico a que le agarre las manitos, agarrase las manitos, hermano. Dile palabras bonitas, dile palabras de felicitación y dale un chape ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Como es hoy tu hijita es de año hija, siempre te he querido y te he amado, siempre te amaré, y también con este que tenemos trabajo, seguimos adelante. Listo, ahí está, a ver el besito, el besito se viene ahí. Oh, qué bueno. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué chalinga, oye, ese estaba. Yo te he visto como, no sé, no digo nada. Listo, alguien que va a alistar papel higiénico por ahí, a ver dónde está. Mientras van a alistar su, este no es su. El papel higiénico presta en mi verdad, aquí está. Uno para vos, otro 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 para vos. Me sento a comparto de compartir. Ya. Ahora sí. A ver, traeme la rosita, por favor. Eso es, no solo es eso, aquí ya. A veces no faltan problemas, a veces siempre hay preocupaciones en la vida. Muchas felicidades, que cumplas muchos años más de vida. Y ahora debe haber que te levantas con ese saborcito amargo, con la boca amarga. ¿Y qué tiene que hacer Chebis? Para eso ya, es al chocos en los post. La cuñada también dice, pues, chocolataditas, pues, para que saboree, que esté dulce, nomás lleve. Que no pierda la dulzura, ¿sí? Que no pierda la dulzura. Felicidades, pues. Eso. Listo, ahora voy a pedir que le abrace la cuñada. A ver, ¿quién más está aquí? A ver, toditos los que están, denle un abrazo de felicitación. Si hay algo que dar, si hay chela para darle, déanle chela ahorita. Si no hay mixtura, tienes que echarle, caramba. Si nos puedes hacer una latita de chela, también, ¿no? Sí, eso sí. Gracias. Mmm. Una vergina. Ahí están los regalos, mira. ¿Y quién desea? ¿Sobrina? Sí. Ahí están, echanle, 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 fiel, ¿verdad? ¡Oh, bien! Bien, bien, qué lindo. Ahora sí, siguiente. El siguiente. ¿Cómo es que me han dicho que iba a haber invitado cholitas? No, de una cholita aquí hoy. No se preocupen. Una cuachalita nos hallaste yendo. Eso, qué lindo. No te vas a volver orgullosa, ¿sí? No te vas a volver orgullosa, ¿sí? Sí. Ahí, ya te, echanle mixturito, pues. ¡Listo! ¿Cómo es? ¿Hicharab? ¿Humar? ¿Hicharab? Ahora tienes la palabra, Kams. Es mucha cuñada rusa. Cuñada Kuchahano, ¿para qué me haces estas cosas? Tal vez hay una raja. ¿Qué querrás decirle? Pues tal vez quieres agradecer. O puede ser que, pucha, me haces enigar haciendo estas cosas hoy. Puede ser. Al marido también, ¿qué quieres decirle? Todo tuyo, tienes la palabra. Está bien. Está bien, no sorprende, está bien. Gracias. Mi esposo, ¿no? Pues, gracias, hermana. Gracias a todos. Mira, no sabía hablar. Me ha sorprendido. Eso. No sé. ¿Y ahora? Gracias. Nada más. De algo más, pues, mi amorcito, te amo, bombón. Eres el mejor cuero. Eres el mejor cuero. Eso. Gracias, hermana. Gracias, mi hermano. Eso, aplausos. Ahí está. ¿Dónde se ina el amor? Se ina la felicidad. Se ina la felicidad. Ahí está. Listo. ¿Qué quieres decirle? A ver, cuyaquita. ¿Qué quieres decirle? Tal vez quieres dedicar algunas palabras de felicitación. Todo tuyo. También, muchas gracias por la visita. Muchas gracias. Primeramente, agradecerle a ustedes, ¿no? Por agradecerle a mi filiala. Muchas felicidades, hermana, que costas muchos años más de vida. Tal vez no es mucho, será poco, pero el otro va a ser más. Sí, hermana, muchas felicidades, hermana, que sigas adelante. ¡Eso, aplausos! Gracias por venir. También me siento alegre y orgulloso. Siempre por mi padre, por mi esposa, mi hermana. Bien contento me quedo también, porque ella también. Sería más satisfecha. Hay otras autistezas, todo. Y siempre yo, de qué le llamo, siempre eso está en mi mente. ¿Ya? Eso sería. Gracias. Listo, aplausos. Oye, ¿a quién más se invitaron? Sí. Ahí está el abracito correspondiente. Bonita son ustedes. Listo. Me pasé muy bien. ¡Gracias, aplausos! Mientras nos acomodamos, ahora sí vamos a bailar hasta que la muerte nos sorprenda, ¿ya? Porque de aquí nadie tiene que salir así, consciente. Inconsiente, ya tiene que ir. Si es posible todo puro. Todo bolsacho, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo es que le llamo, que se va a ser el tofto? Soy llán, hablo chingado, ¿te cheves? ¿Cómo es que le llamo a ser el tofto? ¿Se va 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 a ser el tofto? ¿Ayú? ¿Cómo es que le llamo a ser el tofto? entonces continuamos bailando nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!